entonces para la práctica de esta semana conservación de momento angular vamos a necesitar una regla posible más que todo para la escala de tracker y vamos a construir unas pequeñas trampas para unos imanes entonces para eso vamos a necesitar estos trocitos de madera y esta pequeña pedazo de vajilla lo colocamos acá justo como que fuera un plano inclinado de una forma muy sencilla y con un poquito de más que te lo podemos pegar entonces la clave para que esto funcione bien es ponerlos a cada uno cerca del centro para que quede lo mejor posible ahí estamos y con un poquito más de cinta la idea es que no se mueva hay que tener cuidado de no dañar la pajilla para que se doble para que el imán se deslice el imán esférico a través del micro a la misma altura del otro lado y entonces así ya tendríamos nuestros disparadores de nuestros disparadores ya podemos poner otros imanes los pones al resbalar van a poder chocar que es lo que queremos aunque no queremos eso que enfrente tenemos que choquen lateralmente lo siguiente también sería vamos a utilizar este banquito para colocar nuestra cámara entonces ponemos nuestro teléfono que para grabar en cámara lenta lo ponemos de esta forma colocamos la regla para empezar podemos usar el mismo grosor de la regla lo ancho de la regla como una medida para para que queden paralelas porque lo que queremos es que queden paralelos los imanes cuando se hagan disparados entonces podemos poner un disparado justo aquí y el otro justo paralelo a la regla del otro lado con eso garantizamos que esté paralelo y dejemos la regla para que cuando se grabe en el vídeo se grabe y tengamos una escala para poder calibrar bien con estos imanes tenemos que tener extra cuidado por varias razones pero son pequeños se pueden perder verdad entonces cuando no lo estemos usando los pueden pegar al banquito ahora que es metálico para que no se despierta y también lo segundo que hay que tener cuidado con ellos es que no lo vayan a pasar cerca de una tarjeta de crédito cerca de su computadora porque si tiene una suficiente potencia como para dañar entonces soltamos lo tienen que hacer al mismo tiempo entonces ponemos dos imanes de ambos lados a la una a las dos a las tres los soltamos y entonces ahí ya se ocurre el experimento ahorita vamos a ver el vídeo desde arriba de cómo se ve el experimento aquí está una muestra de un vídeo en cámara lenta cuando soltamos los imanes y chocan vean cómo se quedan girando cuando golpean uno al lado del otro ahora vamos a analizar este mismo vídeo pero usando track ok el análisis del vídeo consta de dos partes realmente vamos a hacer dos archivos de tráquer distintos uno para la parte cuando se están moviendo las pelotitas línea recta y luego otro análisis para ver la velocidad angular entonces vamos a tener que tener aquí nuestro tráquer listo y ponerle todos los parámetros adecuados como ustedes saben lo primero descargar el vídeo si ustedes lo pasan por un grupo de whatsapp recuérdense que whatsapp le hace un procesamiento al vídeo y ya no capta su frame rate correcto yo lo pasé por un cable por eso cuando pacho de este botón me sale aquí 229 frames normalmente es 240 frames por segundo pero como es lo que quiero por default eso voy a dejar que ustedes revisen cuál es el frame rate de su cámara de su celular y ese se pone que pueden poner a mano 240 o el que corresponde entonces yo le voy a dar play y vamos a avanzar hasta que la pelotita salga aquí hay igual que se chocan ahí cuando la pelotita salga aparezca por primera vez ahí está la primera pelotita estoy avanzando poco a poco hasta que aparezca la segunda porque quiero medirle la dulce a ambas antes del choque donde va la pelotita del disparador izquierdo y ahora tengo un ratito en el cuadro va a aparecer el disparador derecho ahí está ahí está entonces creo que es un buen momento para comenzar entonces le ponemos establecer cuadro inicial aquí y le doy play y voy a esperarme hasta cuando se empiecen a curvar porque se sienten en 3 va a ser más o menos por ahí hay que ver un poquito más si hay creo que están curvas ahí parece ser el lugar más adecuado establecer cuadro final me muevo al principio y ahora voy a establecer mi sistema de cortes te voy a poner mi coordenada donde está esta primera y me voy a poner el eje x justo en la trayectoria que sigue queremos que sean paralelas es la parte más difícil de lograr cuando no está en este vídeo para ese trato un poquito que tener cuidado de que no se tome mucho necesitamos y llevar para cálida los doy a cada nueva para de calibración y colocó en mi regla voy a poner en el 3 la marca en 3 a la marca del 8 lo pueden hacer con lo que ustedes quieran se puede hacer con un zoom in para que quede más preciso entonces ahí son 0.05 metros muy bien y ahora queda está calibrado vamos a medir la velocidad de ambas partículas para quitar el eje para que esto es en rastreo nuevo masa puntual entonces le doy control shift clic a esta masita y para que la log capte mejor voy a hacer un poco más grande el área de búsqueda ahí está ya perfecto y que la busque ahí está terminamos ahora vamos a hacer lo mismo lo de aquí otra vez nuevo más al principio perdón lo de aquí nuevo otra masa puntual y aparece una masa B de color cial entonces con esa masa B seleccionada que seleccionaba este botón control shift y hago clic aquí y lo mismo ahora podemos agrandar un poco para que no le cueste buscarla y buscar y ya está entonces vamos a ver las gráficas de ambas entonces el eje Y realmente no nos sirve porque vean que estamos en línea recta entonces vamos a poner acá solamente un diagrama que sea la X como la partícula la canica de arriba se mueve hacia la izquierda por eso nos queda con esa pendiente y si graficamos la A para operar el diagrama solo 1 nos queda creciente lo que queremos es la pendiente de ambas entonces ahorita es el momento de tomar datos entonces lo mejor es irnos y abrir un Excel y en este Excel vamos a ir apuntando los datos entonces tenemos la velocidad de la partícula que va hacia la derecha la velocidad que va hacia la izquierda la masa de ambas esferitas que ahorita en un ratito les digo el valor la distancia de la distancia entre la distancia entre ellas al centro de masa o sea pedimos la distancia de sus dos trayectorias y la mitad de esa distancia el radio de las esferitas y con eso podemos predecir el omega teórico y luego por acá más abajito vamos a poner el omega experimental lo que es todo lo que necesitamos entonces vamos con la velocidad 1 entonces creo que la masa realmente no necesita cuanto más se cancela entonces selecciono la masa 1 que es esta le doble clic aparece esto hay que analizar ajustes línea entonces me pongo pendiente nos quedó de 4.356 por 10 a la menos 1 o sea 0.4356 0.4356 eso está en metros por segundo la de la 2 la de la 2 entonces me paso atrás el tracker me cambio de masa el doble clic me deja esto analizar ajustes línea el ajuste está perfecto me da negativo aunque en realidad solo me interesa la factura .4967 en excel .4967 metros por segundo como les digo la masa se va a cancelar así que no la necesito la puse de masa y ahora si la distancia de esa si la vamos a poner la distancia de la medimos aquí entonces regresamos al eje vean que el eje está sobre la trayectoria de la masita entonces solo en esto ver la distancia a la que está la trayectoria hacia voy de aquí nuevo cinta métrica y entonces la pongo desde el eje hacia la trayectoria de la masita y que esté en perpendicula esté lo más paralelo al eje y posible aquí me queda una distancia de 1.659 por esa la menos 2 1.659 por esa la menos 2 pero recuerda que esa es la distancia completa y el centro de masa como las dos pelotas son idénticas está justo a la mitad entonces la distancia de para nuestra ecuación de momento angular es dividido 2 el radio es 0.00253 eso lo medido con el Bernier el dato se lo doy a ustedes ya como como conocido y ahora vamos a usar la ecuación de nuestra guía va a aparecer aquí seguramente en la pantalla entonces con eso vamos a calcular nuestra media teórica nuestra media teórica es la que vamos a calcular y la fórmula es la que aparece ahorita en la pantalla la que está en la guía y es 5 por 5 por la distancia de dividido 28 por el radio al cuadrado y luego eso va multiplicado afuera de arriba por el suma de las velocidades queda la suma porque el momento angular de ambas aunque van en direcciones opuestas ambas van a hacer girar en el mismo sentido del sistema por eso ambos momentos angulares son del mismo signo por eso se suman son positivos entonces al hacer eso nos queda que la velocidad teórica que dice nuestra ecuación es de 216 radianes por segundo muy bien y ahora entonces vamos a analizar cuando ya está rotando entonces lo que vamos a hacer es salvar este archivo para por si lo necesitamos volver a medir o hubiera algún error entonces le damos guardar pestaña como y le podemos poner aquí imanes 1 línea recta ese es para que somos la línea bueno entonces ahora lo cerramos y volvemos a importar el video el mismo video cerramos para mientras la herramienta de análisis que usamos antes ahora no vamos a hacer nada de eso ahora solo vamos a medir el ángulo y si el video es doscientemente bueno o sea duró bastante tiempo girando vamos a poder medir una vuelta completa de los imanes entonces no es necesario ninguna herramienta ok ya cargó pues lo mismo vamos a avanzar el video hasta que las proyectas ya estén girando vamos a hacerlo cuando empiecen a girar como hay fricción con la mesa entonces si es importante que midamos de las primeritas revoluciones porque si no pues la fricción nos va a alterar entonces ahí estamos a punto de que colisionen esta ya colision voy a dar un frame para atrás ahí ese va a ser mi frame inicial establecer inicial pero no voy a hacer ninguna analista entonces lo hagamos un zoom in hago algo más grande ahí está vean como están orientadas eso es lo importante entonces ahora veamos otra vez el frame break está en 240 entonces es el que vamos a usar todo el mundo atento con el 240 entonces solo voy a ir avanzando frame por frame hasta que otra vez esté la vuelta completa entonces vamos a contar cuántos frames son me va a parecer si podemos así contar 1 2 3 4 5 6 6 frames entonces 6 frames regresó a la orientación en la que comenzó entonces vamos a nuestro excel y entonces vamos a poner entonces como son se dio una revolución una revolución son 2 pi y esa revolución está en radiante entonces ahora eso es dividido el tiempo es dividido el tiempo el tiempo fueron 6 frames pero cada frames es 1 partido 240 segundos se ven como es 2 pi dividido 6 dividido dividido 240 y nos da este número radianos por segundo está bastante cercano al que dijimos teóricamente el cual es el porcentaje de error entonces tenemos aquí teórico menos experimental partido temor tenemos un error del 16% que no está nada mal entonces ahí está nuestro experimento entonces esto es lo que hay que hacer y luego con los mismos datos que tenemos también les voy a preguntar que calculen cuánto porcentaje de energía se conservó entonces vamos a sacar la energía que había antes y la energía que había después entonces ahí si no se veía la masa la masa yo ya pesé esas esferitas la anoté aquí en mi otro cuadro que estaba analizando otro video pero yo que hice aquí está la masa de las esferitas por si la quieren anotar esas siempre son iguales ¿verdad? y tienen esta masa que es como .44 gramos ¿verdad? lo que hice fue yo pesé 30 pelotitas juntas y luego dividí 30 y obtuve ese valor entonces con eso es la práctica de esta semana un saludo un saludo un saludo